Jornada 13 Liga MX Clausura 2019 Hola que tal, soy Daniel Velázquez Celoso, Veracruz 0-1 Atlas Veracruz un equipo que ya dice voy a pagar los 120 pero aún así no tiene pies ni cabeza, tiene un buen técnico, tiene un gran portero sin embargo no levanta, Leandro Cufré con Atlas ha mejorado bastante sabemos la situación que Atlas necesita mejorar para la porcentual porque ahora Chivas será alguien a destacar porque enfrentarán el mismo tema de la porcentual en el siguiente torneo Puebla 1-1 Morelia, Raíz Sandoval lamentablemente lo que le pasó Chely está haciendo un gran trabajo y destacado y bueno Cruz Azul 3-0 Querétaro, Querétaro pues de la nada perdió partido insípido pero bueno el final gol 10.000 de la Azteca se lo lleva Caraglio pero bueno vamos a ver si Cruz Azul avanza posteriormente para que Puebla los elimine más adelante por su parte León sigue ganando ahora Juan de Caxa este León puede llegar a ser campeón, quién sabe vamos a ver cómo se van afinando las cosas para León y para Ambrís porque si sigue así y llegan a ser campeón si el Tata empieza a perder, Ambrís va a la selección eso téngalo por seguro Tigres 2-0 Pumas ya sabemos lo que pasó con Tigres que sigue ganando Quiñones ahí estuvo pero bueno al final Pumas simplemente no hay una estructura fue eliminado en semifinal por Bravos ya tienen eliminada la liguilla vamos a ver qué es lo que espera la directiva de Pumas para decirle a Marioni bye bye solamente que nada más termine el torneo y buscan algo mejor Hugo Sánchez sería una buena opción para ellos pero bueno Chivas 0-1 Lobos hay que decir que ahora fuera Coyote Cardoso no tuvo la culpa eran los jugadores perdónanos Cardoso el Chalán Vega un fiasco fue la peor contratación en Toluca tenía todo el tipo era un crack aquí dijo llegó a Chivas para ser Jesucristo de la delantera y para ir a la selección por imposiciones y por mercadotecnia lo mandaron a la selección valió 3 kilos de bueno no digo y al final de cuenta no sirvió de nada hay que tener humildad Vega para haber rechazado al Pingo Rojo y también decirte que Tijuana 3-2 América y para que Nahuel Pan te meta un gol es un escupitajo y el americanismo lo sabe pero al final de cuenta vamos a ver si se lleva la copa con Bravos y bueno América hay que afinar para la final de copa es un hecho que le ganará a Cruz Azul en la Azteca y va a buscar ser bicampeón siempre y cuando no se enfrente a León a Puebla a otros equipos sin embargo hay que decir que lo destacado Toluca 5-1 Monterrey la golpe ya los va echando y los va embalando sin embargo vamos a ver si les alcanza para llegar a la fiesta grande si no se quedarán con las ganas pero bueno ya van afinando Monterrey no sé qué le pasó pero esperemos que pueda llegar a la final regia de la Conca Champions y también decirte que todos los lunes en mi Facebook si fanpage ahí estoy todos los lunes en vivo hablado del Toluca y un resumen rápido del fútbol y ya hablamos más del fútbol internacional y hablamos de otras cosillas pero bueno pero al final de cuentas Toluca pues ya se vio mejor a comparación de lo que venía manejando ya se fue Cristian te dicen se muere el perro desapareció la rabia así y bueno también decirte que este mes de abril en Daniel Comentarista en este canal zona pinga programa 18 así que no te lo vayas a perder y Santos 0-0 Pachuca déjame la bandeja de comentarios de tu equipo usted en los primeros 8 cómo queda el América en final de Copa y tú cómo ves al Toluca llegar a la liguilla sí o no tú coméntame y dime qué opinas de tu equipo qué opinas del Veracruz qué opinas del Atlas cómo ves al León lo que tú quieras y recuerda que estás sin Daniel Comentarista soy Daniel Velázquez el oso y nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!